Porque ya llegaron los rancheros de Beliveuco De tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gusta y lo que me gusta doy en lo por seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar Tarde o temprano seré tuyo, tú serás mía algún día y lo tengo que lograr Por ese amor que yo te lo advertí que no descansaré hasta que sea mi alma Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Por ese amor que yo te lo advertí que no descansaré hasta que sea mi alma Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Música Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gusta y lo que me gusta doy en lo por seguridad Música Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar Música Tarde o temprano seré tuyo, tú serás mía algún día y lo tengo que lograr Música Por ese amor que yo te lo advertí que no descansaré hasta que sea mi alma Música Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Música 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 Me gustas mucho, me gustas mucho tú Música Música Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Música 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 Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, y ya tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, y ya tú serás Tarde o temprano seré tuyo Tarde o temprano seré tuyo